El próximo viernes, 3 de febrero, el Teatro Juan Luis Galeardo acogerá el espectáculo de humor El rey solo, mi reino, por un puchero, del monologuista sevillano Manu Sánchez. El espectáculo fue presentado por la teniente de alcalde de Cultura, Dolores Marchena, acompañada de representantes de la empresa promotora Ventura Espectáculos. En la misma, Marchena señaló que se trata de uno de los actos centrales que se van a ofrecer en el teatro a principios de año. Marchena, por último, recomendó a todos los ciudadanos de San Roque y del campo de Gibraltar a que no se pierdan este espectáculo el próximo mes de febrero. Por su parte, en representación de la empresa promotora Ventura Espectáculos, David Sánchez y Sergio Gil se mostraron muy agradecidos por la acogida y las facilidades puestas por el Ayuntamiento de San Roque y, más concretamente, por la Delegación de Cultura. El Rey Solomis, reino por un puchero, se representa el viernes 3 de febrero a las 9 de la noche en el Teatro Juan Luis Galeardo. Las entradas se pondrán a la venta en el Teatro Juan Luis Galeardo y en el pub El Gato Andaluz. Y en www.sacaentradas.com desde este viernes 23 de diciembre con un precio de 18 euros butacas y de 15 en anfiteatro. El horario de apertura de las taquillas del Teatro Juan Luis Galeardo serán lunes, miércoles y viernes de 11 de la mañana a 1 del mediodía.